Buenas noches a todas y a todos. Yo voy a romper el protocolo de lo que traigo escrito para decir, primero agradecer profundamente por la presencia de ustedes esta noche y para decirles que esta es una fecha muy emotiva para nosotros, para el pueblo cubano. Y hoy pensamos con mucha profundidad en Martín, en Fidel, en Abel Santamaría, en Méndez Hernández, en Aidea y estamos aquí y no hemos claudicado ni claudicaremos jamás. Comité Uruguayo imperializa de solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista de Uruguay, Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, parlamentarios, representantes del Cuerpo Diplomático, amigos y amigas de Cuba. Era la mañana de la Santa Ana, la sangre vertida no fue sangre vana. Con este verso, el destacado poeta cubano Jesús Horta Ruiz, El Indio Naurí, describía el 26 de julio de 1953, cuando los jóvenes de la generación del centenario revivieron sus enseñanzas patrióticas y antiimperialistas al iniciar con el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, la nueva gesta emancipadora del pueblo cubano. A 70 años de aquella epopeya, rendimos merecido tributo a los héroes que, como expresara nuestro presidente Miguel Díaz Canel, sacrificaron sus jóvenes vidas en el altar de la patria sin más certeza que la fe en sus ideales. Hablar del 26 de julio es reconocer la grandeza de las dos únicas mujeres participantes en aquella histórica gesta. Las muchachas del Moncada, como recuerda nuestra historia, Aide Santa María y Melba Hernández, herederas del estirpe de Mariana Grajales, la madre de la patria, estuvieron entre los primeros integrantes del movimiento y ayudaron a crear las bases necesarias para continuar la lucha que llevaría al triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959. Al rememorar las acciones del 26, Aide manifestó, fui al Moncada con las personas que más amaba. Allí estaba Cuba y en juego la dignidad de nuestro pueblo ofendida y la libertad ultrajada y la revolución que le devolvería al pueblo su destino. Esas valientes heroínas son la revolución dentro de la revolución de la que habló nuestro líder Fidel Castro al referirse a la mujer cubana y su rol en cada una de las transformaciones sociales, culturales y educacionales que han tenido y tienen lugar en nuestro país. En Cuba somos millones las que como Aide y Melba hacemos del día a día un 26 de julio. Divinos tiempos complejos en los que enfrentamos una feroz e intensa guerra económica y mediático cultural. Han pasado dos siglos de la funesta teoría de la fruta madura y casi igual periodo de la promulgación de la doctrina Monroe fueron primeras muestras de la política injerencista y hegemónica del imperialismo hacia nuestro país. Seguimos luchando contra el inhumano y genocida bloqueo que el gobierno de los Estados Unidos insiste en imponernos y recrudecer, a lo que se suma la decisión de mantenernos en la infame lista de estados patrocinadores del terrorismo, lo que ha reforzado el impacto disuasivo e intimidatorio del bloqueo, así como las dificultades del país para insertarse en el comercio internacional y realizar operaciones financieras. Hoy, nuestros más ingentes esfuerzos los enfocamos en mantener vivo nuestro proceso revolucionario por el que somos libres y soberanos. Los cubanos nos crecemos ante las dificultades y a fuerza de voluntad, dignidad, solidaridad y unidad salimos adelante. hermanas y hermanos uruguayos, en los tiempos que corren, en los que Cuba resiste la política de asfixia más longeva de la historia, con esa resistencia que es ya característica innata de los cubanos, ha sido fundamental el incondicional apoyo que históricamente hemos recibido de ustedes para mantener esta batalla. Aprovechamos la oportunidad para agradecer especialmente al Comité Uruguayo Antimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo. También a la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana y resaltamos la labor realizada para retomar la participación del Uruguay en las Brigadas Sudamericanas de Solidaridad con Cuba, cuya 29ª edición tendrá lugar en enero de 2024. Múltiples son las muestras de los lazos inquebrantables que nos unen, en particular el desarrollo de la Operación Milagro con la presencia de la Brigada Médica Cubana por casi 16 años, llevando amor y luz a esta hermosa y querida tierra. Una representación de nuestros colaboradores hoy también nos acompaña. No quiero concluir sin antes agradecer al Galpón, emblemática institución, por acoger la conmemoración del 70º aniversario del Día de la Rebeldía Nacional, fecha trascendental en la historia de nuestra patria. Culmino con las palabras de exaltación que nuestro comandante en jefe dirigiera a sus hermanos de lucha momentos antes de la gesta del 26. Compañeros, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos, pero de todas maneras, óiganlo bien, compañeros, de todas maneras, el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martín. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba a tomar la bandera y seguir adelante. Gloria a la mañana de la Santa Ana. ¡Viva la hermana de nuestros pueblos! ¡Que viva Cuba! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!